También hay una falta, si se me permite, una falta de talento dirigencial. Los dirigentes argentinos, algunos decimos no porque tiene un predio allá, un predio acá. En general, en lo global, todos juntos, falta talento dirigencial. Tenemos un campeonato que tiene mil equipos, tenemos un ascenso que tiene dos mil equipos y tenemos el presidente más preocupado por la selección argentina que por el fútbol argentino. Nosotros vivimos la década de hoy y también los dirigentes tienen la culpa. Yo lo que veo es un gran aprovechamiento de la tercera estrella, unir todo el tiempo hablando de eso e ir detrás de eso y solo de eso. Hay un gran descuido de parte del presidente de la AFA, sobre todo que es el máximo responsable, del fútbol local. Hay un gran descuido, imperdonable descuido, porque en definitiva, si nosotros queremos seguir siendo campeón del mundo, si queremos seguir peleando, tenemos que mejorar el fútbol de acá. Tanto así que estamos de acuerdo en lo esencial, en esto. Estamos discutiendo por algo que no es esencial. Perdón que incide con esto, parezco un loco que dice siempre lo mismo. 28 equipos en primera, 37 del ascenso. Yo veo en las grandes ligas, ya que estaba hablando de esto, en la liga inglesa, por ejemplo, el championship, es espectacular. Y en la liga de Brasil, igual siempre se ríen, el brasileño ve su campeonato que hasta VAR tiene. El que dice. El que dice.